Es un caso que le dieron velocidad, ¿cierto es? Le dieron velocidad, pero tampoco cambia el punto. Porque usted no puede decir porque le dieron más velocidad que otros casos, que además no se han cumplido los tiempos, se han seguido con los tiempos. Lo que pasa es que en otros casos se los deja dormir. Hay como 1.500 casos en casación que están represados. La justicia está capturada por todos los gobiernos. Usted recuerde que el gobierno de López Correro puso tanques alrededor de la Corte Suprema de Justicia para no permitir la posesión de los miembros de la Corte Suprema de Justicia que fueron designados. ¿Por qué lo votaron a Lucio Gutiérrez? Por haberles quitado la Corte Suprema de Justicia al Partido Social Cristiano. O sea, no hay gobierno que no entre y no se blinde captando los órganos de control y captando la justicia, politizando la justicia. El que diga que no, el que lance la primera piedra.